Antigua y poderosa oración a los cuatro arcángeles para conquistar al ser amado. Hazle sentir amor y celos por tu persona. Realiza la oración completa con toda tu fe y devoción, para que todo lo que pienses se haga realidad. Empecemos. Oh poderosos arcángeles, les pido que di su nombre. Venga de inmediato a mi lado a gozar del amor que puede surgir entre nosotros dos. A sentir la felicidad que nos ocasionamos el uno al otro. Yo, admirador de las falanges de la luz y de la fuerza cósmica, digo y decreto que delante de mí está el arcángel Rafael. Detrás de mí, el arcángel Gabriel. En mi mano derecha está el arcángel Miguel. En mi mano izquierda está el arcángel Uriel. Que mi cuerpo sea protegido con la luz de la llama de los arcángeles por el sagrado y divino poder de los siete reinos. Pido que esta luz guíe los pasos de Di su nombre Para venir de vuelta a mí y que esta le deje deslumbrado o reconocer mi belleza tanto interna como externa para que quede totalmente enamorado de mí haciendo que mi imagen se inserte en su mente y corazón para que en el momento que no esté a mi lado piense en mí y me extrañe tanto que deje todo por buscarme y llamarme en ese instante que sienta celos si alguien quiere acercarse a mí y llamar mi atención Oh poderosos arcángeles háganle sentir un amor tan profundo por mí para que me trate con amor cariño respeto y devoción que merezco que la atracción entre nosotros sea tan intensa como la de la luna y el sol en donde uno no puede brillar sin la existencia del otro suplico que ningún poder externo a nosotros nos pueda separar ni haga cambiar esto tan bonito que tenemos confío en su poder hermosos arcángeles y en que me ayudarán a tener la bendición de nuestro Dios Padre todopoderoso confío en que lo obtendré pues lo decreto sé que se hará realidad amén comenta la frase unión bendecida para finalizar con esta sesión refuerza con el video que se te recomienda en pantalla comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra el universo estará a tu favor con el amor